Hola, vamos con este arroz cuadrado, o como diríamos aquí, un arroz a la yauna. La peculiaridad principal es que lo remataremos en un recipiente que aquí llamamos lata. Bueno, como veis, ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite y vamos a quitar la tripa de la salchicha. La desmenuzamos y la vamos a dorar en la sartén. Cuando coge color, añadimos la cebolla bien picada. Removemos. Añadimos un pellizco de sal, no mucha, porque tanto la salchicha como el caldo tienen sal ya. Y cuando la cebolla empiece a transparentar, hacemos un hueco en el centro y añadimos el pimentón dulce. Lo tostamos unos segundos. Y paramos su cocción con el tomate rallado. No dejéis que se queme el pimentón, porque si no, amarga. Bueno, y esto lo vamos a dejar sofreír unos 10 minutos, removiendo casi constantemente. Mientras, troceamos la morcilla, que esta es de arroz, de la zona del Ebro. Y cuando el sofrito está listo, añadimos el arroz. Dejamos un par de minutos removiendo constantemente. Y ya es el momento de añadir el caldo. Este es un caldo muy sencillo. Una carcasa de pollo, media cebolla, sal, pimienta y un par de hojas de laurel. Media horita en la olla a presión y después colado. Ponéis el doble de caldo que de arroz y un poco más. Removéis un instante. Y dejáis el fuego a tope durante 8 minutos más o menos. Después bajáis, lo dejáis 5 minutos más. Y ya lo podemos volcar sobre la lata. Lo distribuimos bien. Añadimos los trozos de morcilla. Y al horno, que está a 200 grados, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a dejar unos 10 minutos hasta que el arroz se seque bien. Esto tiene la ventaja que si el caldo es el exacto, no se os pasa. Dado que el arroz no absorbe más caldo, sino que se seca y queda con un punto crujiente muy interesante. Vamos ya a probar. Buah, qué vicio, ¿no? Esto tiene un gran riesgo que es que te lo acabes, esta dosis. Y es un arroz potente. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. Lo dicho, sabrosísimo. Un arroz potente. De esos que luego piden agua. Pero hay que moderarse. Porque así te lo acabas, ya te digo. Entre la morcilla, la yunganiza. Es una cosa de campo para luego correr una maratón. Vamos a darle otro tiento. Está muy bien el punto crujiente al tener calor arriba y abajo. En la parte de arriba se forma una especie de costra que le da ese punto crujiente que está tan bueno. Y bueno, voy a seguir aquí disfrutando. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!